Se pide en la bomba, cuando se entrajo Se pide en la bomba, cuando se entrajo Se pide en la bomba, cuando se entrajo Ay, mi cumbia, mi cumbia dorana Ay, mi cumbia, mi cumbia dorana Regno me suma, te quito la luna Regno me suma, te quito la luna ¡Ah! ¡Seguro! ¡Suscríbete al canal!